ok este es el vídeo número 418 del curso de proyectos de software que hicimos en el último vídeo protegimos especificamos una sentencia sobre el atributo hr una sentencia de ninja para comprobar si el usuario actual tiene permisos de operario básicamente se construye la url para parqueos de lo contrario se agrega este este sub enlace este anchor cuando el operario cuando el usuario no es un operario listo anteriormente teníamos este enlace no básicamente este carácter de almohadilla de numeral permite ir a una sección específica de un documento html es una forma de crear enlaces dentro de la misma página a secciones específicas de la página pensemos en un libro de cinco capítulos que esté todo sobre una misma página web ok entonces en la parte superior hay una tabla de contenido desde esa tabla de contenido podemos navegar a diferentes secciones esa es la manera utilizando ese esquema bueno listo como el usuario es operario entonces puede dar clic aquí y se redirige a esta ubicación se dirige a esa ubicación como tal perfecto listo ahora qué hacemos básicamente voy a hacer algunas adaptaciones pequeñas en la parte inferior voy a cambiar esto por ver a ver son detalles mínimos nos metemos a base creo que en qué sección está el footer es el blog content ese texto que dice el texto que dice copyright y tu website donde estará almacenado ahí está buscando en la en el footer bien creamos aquí desarrollo por voy a escribir mi nombre o mi seudónimo en github esto lo puedo representar como un enlace perfecto perfecto href voy a escribir https github punto com firm un commit que diga a ver antes de hacer el commit perfecto y aquí me lleva aquí nos lleva hacia la página que hayamos especificado perfecto podemos utilizar el atributo target le indicamos que sea en un nuevo documento para eso sirve blank o sea al momento dar clic aquí abre una nueva pestaña en el navegador y si el navegador no soporta pestañas abre una nueva ventana eso es lo que hace listo listo en un una usuario 1 aquí tenemos un problema Ok Metámonos A la expresión Donde se hace el render De dashboard.html Aquí en roads Debe ser esta Es esta Entonces le indicamos Y.templatename.base.html Y ahí ya se soluciona Observemos que esta persona Puede ver datos Puede ver la sección De parqueadero Acá nos sigue indicando Que operario permission is undefined Cuando damos clic en cedes Bueno vamos a ver que pasa ahí Entonces acá puedo ver el perfil Me sigue indicando Que debe ser el operario En información parqueadero Otra vez aparece Operario permission is undefined Ok porque ya se que pasa En esas secciones También debemos indicar Busquemos todos los lugares Las ubicaciones del código Donde aparezca Render template Por ejemplo este es el index Login Este no necesita La inyección de ese atributo Templatename Sobre la variable global Que A ver donde más Aquí Aquí si la necesitamos Agreguemos la documentación Y.templatename Y.templatename Listo Seguimos buscando Donde más Aquí Seguimos buscando Render template Render template Aquí también Igualmente aquí Igualmente aquí Registro 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 Ok Registro Esta es la de login Y.templatename Ahí no necesitamos Colocar ese Atributo Atributo Esta es la de perfil G.templatename Y le asignamos Esa expresión Aquí también Aquí también En la función Cedes En todas Se debe Inyectar Esa variable Esta es la página De inicio Esta es la del dashboard Creo que volvió a empezar Ya Listo Después de ese cambio Regresamos al navegador Control R Entremos por ejemplo a Cedes Y ahí ya se visualiza Dejaré hasta este punto Y continuaremos en el siguiente en el siguiente video Dejaré hasta este punto Dejaré hasta este punto Dejaré hasta este punto Dejaré hasta este punto